Organizaciones ambientalistas insisten en la reflexión ciudadana como un mecanismo de prevención de inundaciones en el país durante la temporada lluviosa. La separación de los residuos inicia desde casa, eso es muy importante que todos nosotros lo manejemos. Ahora, un punto muy importante, el manejar los residuos sólidos, eso es un trabajo desde casa, pero también podemos aportar nosotros desde casa el tema de las duchas y de los dragantes y de los pantres lavanderos que conocemos nosotros. Ahí nosotros no podemos dejar caer basura, porque eso hay toda una tubería que en algún momento es saturada y por eso es que nosotros miramos los dragantes con las tapas al aire y las grandes corrientadas de otras aguas que no solamente son pluviales. Entonces, es muy importante también que ENACAL dirija una campaña por medio de la radio, los medios televisivos, las redes sociales, orientando al buen manejo de nosotros los ciudadanos de los drenajes dentro de nuestras casas. ¿Qué estamos hablando? De los pantres, de las duchas y de los lavanderos. Explica que se han hecho importantes esfuerzos institucionales desde las municipalidades para aportar a disminuir la contaminación en la ciudad. Nosotros estamos viendo que esa inversión del gobierno municipal está siendo afectada seriamente por el mal manejo de los residuos sólidos. Nosotros, por nuestra parte, estamos muy contentos porque el gobierno municipal, por medio de su secretario general, reconocieron que el mal manejo de los residuos sólidos, la poca conciencia o nada de conciencia de parte de nosotros, los ciudadanos, está afectando seriamente. Imagínate que solamente en el cauce oriental se recolectaron más de 1.200 toneladas métricas de sedimento y también de otros materiales, solamente en un momento de Semana Santa y en la limpieza que han hecho en otros cauces. Entonces, la inversión de los managuas está cayendo totalmente en crisis porque estamos manejando muy mal los residuos. La responsabilidad en manos de quien está el buen manejo de los residuos sólidos, de todos. Marcos Medina, Noticias 12.